Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Vico y te aseguro que estás viendo este video. ¡Comenzamos! Cada vez es más común escuchar palabras como pedagogía de esto, pedagogía de aquello, prácticas pedagógicas... Eso no es pedagógico... ¡Eso es antipedagógico! Y si lo han escuchado, ¿verdad? ¿Pero qué significa esto? La palabra pedagogía tiene su origen en el griego antiguo, paidogogos o paidogogos. Eso no importa. Este término estaba compuesto por dos vocablos. El primero, paidos, que significa niño. El segundo, gojía, que significa conducir o llevar. Por lo tanto, el concepto hacia el que hacía referencia esta palabra era hacia un esclavo. Hacia un esclavo que llevaba a los niños a la escuela. En la actualidad, la pedagogía es el conjunto de saberes que están orientados hacia la educación. Esto es entendido como un fenómeno que pertenece única y exclusivamente a la especie humana. Y esta se desarrolla de manera social. La pedagogía, por lo tanto, es una ciencia aplicada con características psicosociales que tiene la educación como principal interés de estudio. Este aspecto es tan importante que en algunos países, los centros educativos públicos, llámese escuelas, existe un pedagogo o pedagoga que no solo se encarga de respaldar el trabajo de los docentes, sino que también ayuda a los alumnos que lo necesitan en determinadas áreas. Más concretamente, esta figura tiene en cualquier escuela o instituto unas funciones claramente delimitadas, como lo son el servicio de orientación, servicio de organización escolar, programación de metodologías específicas, asesoramiento al profesor, elaboración de terapias específicas, técnicas de estudio y diagnóstico del alumnado. Es importante destacar que la pedagogía se nutre de los aportes de diversas ciencias y disciplinas, como son la antropología, la psicología, la filosofía, la medicina, la sociología y otras más. De todas formas, cabe destacar que hay autores que sostienen que la pedagogía no es una ciencia, sino que es un arte o un tipo de conocimiento. Muchos han sido los pedagogos que a lo largo de la historia han planteado sus teorías acerca de la educación. No obstante, entre todos ellos destacan figuras como la de Paulo Freire, quien fue un educador de origen brasileño. En concreto, él estableció una serie de 20 máximas fundamentales. Nos estamos refiriendo, por ejemplo, a que enseñar exige siempre saber escuchar, que todos siempre aprendemos o que estudiar, no es un proceso mediante el cual se consumen ideas, sino que estudiar es crear precisamente esas citadas ideas. No obstante, junto a dicha figura habría que destacar la de otros como él han expuesto sus teorías y visiones acerca de esta ciencia, basada en la educación. Este sería el caso de Robert Gagne e Iván Petrovich Pablo, si se acuerdan del perro de Pablo, verdad. La pedagogía puede ser categorizada de acuerdo a diversos criterios. Suele hablarse de pedagogía general, que está vinculada a aquello más amplio dentro del ámbito de la educación, o pedagogía específica, que son desarrolladas en distintas estructuras del conocimiento según los acontecimientos percibidos a lo largo de la historia. Es importante distinguir entre la pedagogía como la ciencia que estudia la educación y la didáctica como la disciplina que favorece en el aprendizaje. Así puede decirse que la didáctica es apenas una disciplina que forma parte de una dimensión más amplia como la pedagogía. La pedagogía también ha sido vinculada con la andragogía, que es la disciplina de la educación que se dedica a formar el ser humano de manera permanente en todas las etapas del desarrollo de acuerdo a sus vivencias sociales y culturales. En este caso, podemos hablar de diferentes modelos pedagógicos, como por ejemplo, pedagogía freiner, pedagogía musical, pedagogía cibernética, crítica de expresión ludocrativa, Waldorf, pedagogía social, pedagogía pública, pedagogía del ocio, pedagogía hospitalaria y pedagogía de la liberación. Por mencionar algunas, las cuales, cada una de ellas propone una serie de procesos educativos en las cuales los profesores, alumnos, sociedad, medios de comunicación, tecnología, escuela y padres de familia tienen una función específica que suponen diferencias en su modo de operar y los objetivos que se desean lograr. Y entonces, ¿dónde está lo antipedagógico? No te apures, eso será el tema de nuestro próximo video. Si te gustó, te agradecería que te suscribieras, lo compartieras y le dieras un like y me arreglaras un comentario con tu opinión. Si no te gustó, suscríbete, compártelo y dime por qué no te gustó de este video. Mi nombre es Vico, nos vemos en la siguiente entrega. Hasta la próxima. Gracias.